Que bienvenidos a todos, saludos, habla Alonso, representando la Sociedad de León de la Trude de Yuda. Rápidamente vamos a repasar lo que es esta lectura semanal, lectura de sábado que le pertenece al sábado de abril 18 al 19, 2014. Y titulada Edusan en el Etiopí, Kedoshin en el hebreo, Santos en el español. Y vamos a finalizar el estudio que le corresponde al Nuevo Testamento, repasando la segunda porción que consiste de la epístola de Pedro, primer capítulo, verso número 13 al 16. Vamos a intentar no dar tanto comentario para finalizar esto un poco con poca velocidad, pues un poco rápido. Entonces nos dirigimos al Nuevo Testamento, primera epístola o epístola, no sé cómo se dice, ok, epístola de San Pedro, apóstol. Primer capítulo, verso número 13. Entonces dice, por lo cual teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos, contemplanza, esperad perfectamente en la gracia que o es presentada cuando Jesucristo o es manifestado. Rápidamente debemos indicar que les presentamos el Nuevo Nombre Rastafari en la Fuerza de la Trinidad, Haile Selassie I. Sabiendo esto, volteen, arrepiéntense, cambien de actitud, cambien de idea, enfóquense en Haile Selassie, estudienlo y repasen las escrituras. Rastafari reconoce a Haile Selassie como Padre Dios, ya Rastafari, ahora es tiempo de crecer en las escrituras y tengan paciencia y mientras pasa el transcurso del tiempo, cuando menos piensen van a recibir el Espíritu de Jesús Cristo. Bueno, este es el primer verso que nos está diciendo aquí Pedro, así es como sucede, o sea debemos de primero empezar a comer comida como leche, como bebitos y ya cuando empecemos a crecer a músculo y fuerza en la boca, que podamos empezar a comer pan. Entonces se nos dará pan pues, pero es el proceso, primero uno lo cargan en los brazos y luego uno empieza a gatear y con tiempo uno empieza a caminar y ya en el avance del tiempo uno hasta empieza a correr, pero debemos de empezar como pequeños, como recién nacidos. Entonces verso 14 dice, como hijos obedientes, no conformados con los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Como hijos obedientes, nosotros tenemos que testificar el hecho que nosotros nunca le hemos hecho caso a nadie, hemos tenido problemas con nuestros guardianes, con la ley, con la policía, en la escuela, con las autoridades, con los maestros, a nadie nunca le hemos hecho caso. Pero damos gracias al más alto que en Jesús Cristo, que si a alguien le hicimos caso fue a su majestad imperial porque lo aceptamos como Dios Todopoderoso y cuando nos dirigió a Jesús Cristo no estábamos muy contentos con esa idea, siendo de que han echado a perder ese buen nombre por causa de actos malos que han cometido aquellos en ignorancia, ya sea envidia o error, sin embargo han quemado el nombre, pues uno ya no puede confiar en ese buen nombre Jesús Cristo cuando tanta gente ha cometido tanto mal justificándolo con ese nombre. Entonces, pues entonces confunde a la gente y no es justo, pero gracias al más alto, ya Rastafari, no nos importó lo que nosotros pensábamos, nuestra opinión, lo que habíamos recibido en este mundo cruel e injusto y pecador. Como ese nombre de Jesús Cristo nos importó poco y dijimos, bueno, si su majestad imperial dice que así debe ser, así debe ser y empezamos a estudiar las escrituras. Y otra vez damos gracias al más alto porque fue la obediencia más importante y significante que podemos decir que hemos logrado en nuestra existencia. Entonces, como hijos obedientes, si nuestro padre Jalí Selassie nos dice que Jesús Cristo es el camino, Jesús Cristo es el camino. No importa que tan largo tengas el cabello o los dreadlocks o que los arrastres por el piso, no importa que tengas todos los CDs o toda la música de todo el reggae, no importa que hayas estado en un grupo por tanto tiempo o que hayas creído en Jalí Selassie por toda tu vida, si no eres obediente a las enseñanzas de su majestad imperial, todo eso no sirve para nada y no eres Rastafari. Y si no has recibido Jesús Cristo hasta este día, no es decir que uno está diciendo que no lo vas a lograr, o sea, tengan paciencia y estudien la palabra Rastafari debe de crecer en Jesús Cristo. Y entonces van a entender perfectamente todo lo del padre, pero debemos de saber lo del hijo antes de siquiera reconocer lo del padre. Entonces es importante reconocer que hemos logrado algo bastante significante en que hemos aceptado a Jalí Selassie primero como Dios, sin siquiera saber como la completa historia, pero cuando reciban a Jesús Cristo, el conocimiento y el amor y todo va a incrementar sin numeración. Pues o sea, no sabemos realmente que es Rastafari hasta que recibamos al Espíritu del Hijo en espíritu y en verdad y hablamos de Jesús Cristo. Entonces continuando dice, Conversación no solamente significa en la plática, sino en nuestro camino. Rastafari es el camino, la luz y la manera. Y aquí conversación es una traducción no muy buena, pero nosotros estamos para aclarar que es nuestra conversación, es cómo caminamos, cómo nos comportamos, nuestro camino de todos los días. Entonces continuando dice, Ahora aquí finaliza la lectura, pero vamos a continuar por obvias razones, por la riqueza de la palabra que es eterna. Y si invocáis por padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conversad en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces, muy claro, si invocáis por padre aquel que sin aquel que sin aquel quien, yo soy quien yo soy aquel que, aquel que sin acepción de personas. Entonces el yo soy, si lo tomamos como padre que nos ha llamado, sino como aquel que os ha llamado, es santo, santo Jalí Zelasi primero, que nos ha llamado a servir a su Hijo. Entonces vamos a repetir eso. Y si invocáis, si con nuestra boca testificamos por padre como Jalí Zelasi primero, que es nuestro padre quien nos ha llamado a ser santos, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conversad en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Jalí Zelasi nos viste con esa sangre de Jesús Cristo, si es que somos obedientes a Él. Y entonces nacemos de nuevo, pero no en corrupción, sino limpios de corrupción. Nacemos de nuevo como bebitos y empezamos a aprender la verdad en su completa estado, en su estado natural, origen, en su estado original, lejos de mentiras y corrupciones que le han agregado aquellos impostores y pecadores. Entonces, continuando dice, ya ordenado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros tiempos por amor de vosotros. O sea, desde la fundación del mundo ya había sido establecido, pero en estos últimos tiempos manifestado a nosotros, Jalí Zelasi I, por amor a nosotros, para enseñarnos que aquí está y que nunca vamos a estar separados de Él. Que no hay razón por qué estar pintándonos imágenes impostoras de Él, afeminadas, cuando lo tenemos a Él en verdad, en vida. Ahora, que por Él creáis a Dios, que por Él sépamos que esto es verdad, sin ninguna duda, el cual le resucitó de los muertos. ¿Quién nos ha resucitado a nosotros y a Cristo? Jalí Zelasi I. ¿Dónde hay un Espíritu de Jesús Cristo en el mundo? En ningún lado más que en el testimonio de Jalí Zelasi I. Y ahora, gracias a esto, en nosotros. Y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sea en Dios y no en impostores. Y en el diablo, en Satanás, que ha confundido al mundo y los ha hecho creer en algo que no es. Habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad y no de... Nosotros hablamos la verdad, o sea, testificamos a la palabra del más alto. Usamos las Escrituras y nada más. Y si usamos algo más es porque está completamente alineado con las Escrituras y sin embargo nos dirige a las Escrituras. Solo es como extra confirmaciones, pero nosotros, Rastafari, declaramos lo que es cierto en verdad. No lo que nosotros quiéramos que sea verdad. No lo que los amigos digan. No lo que nos da la gana que sea verdad. No lo que quisiéramos con todas nuestras ganas que fuera verdad. No nuestras fantasías, imaginaciones. No lo que la iglesia dice que es verdad. No lo que la religión quisiera que fuera verdad. Pero lo que es verdad y nadie puede ir contra la verdad. La verdad es y nada más puede ser. O te adaptas y entiendes que Dios es Todopoderoso y que lo que Él dice va. O tienes que aceptar que eres anticristo, que eres antidios, que realmente no estás de parte de lo bueno. Y no hay entremedio. O estás con la completa verdad, Rastafari, o estás con el mal. Sin importar cómo se llame el mal, ya sean satánicos o sean homosexuales o sean, no sé, como cualquier tipo de religión que no acepta la completa verdad, sea lo que sea. Aunque no sepan ellos mismos, ellos están apoyando al mal. A Satanás le importa poco que si tú sabes que le estás sirviendo a su favor o no. A él no le importa si tú ni sabes que estás de parte del mal. Él no más, mientras puede utilizar de tu ser para su beneficio, créenos que le importa poco. Y como se miente a él mismo, a ustedes también les miente. Entonces Rastafari es la completa verdad y todo lo que es contrario, es contrario a Cristo. Entonces es anticristo. Hay muchos anticristos hasta hoy en día. Y la mayoría y gran parte de la gente que no puede entender esto es la gente que se supone que sigue a Jesús Cristo porque ellos son los que más ciegos están. Porque Satanás se encarga, él sabe las escrituras y él se ha metido entre la iglesia católica y cristiana que vienen siendo uno y la misma. Él se ha metido para confundir las cosas, para llevar a cabo su plan maligno. Y los que más ciegos de esto están son aquellos entre estas religiones cristianas que según creen en Jesús pero rechazan la verdadera humanidad y rechazan lo que es verdad, la palabra de Dios y se apegan o se separan firme junto a las ideas del hombre que no importan. Entonces vamos a repetir esto, habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad por el espíritu en caridad hermanable sin fingimiento. Amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Todo lo que nos han dicho desde el principio desde que nacimos son mentiras, la verdad, son mentiras. O sea, debemos de voltearnos contra eso, voltear a Dios y renacer de nuevo porque solo así podremos empezar a aprender la verdad pura y lejos de corrupción. Entonces, tan difícil como sea esto es necesario, ese es el juicio que se nos presenta el día de hoy y debemos de demostrarnos ser capaces de seguir adelante, superarlo o fracasar. Y no es decir que esto le quita la salvación a aquellos que creen en Jesús Cristo, aunque no sepan la completa verdad y se atienen a la imagen afeminada del impostor y todo eso. De hecho, las escrituras nos indican que mantienen su salvación dentro de esta experiencia en la tierra y hasta ahí no reciben de las promesas eternas y no reciben de la completa verdad, de la manifestación del reino y no toman parte en esas cosas. Entonces, tomen eso en cuenta, pues. No es decir que ellos van a... o sea, no más miren la realidad de las cosas. Muchos de ellos cristianos y todo eso viven buenas vidas. ¿Por qué? Porque sí recibieron salvación dentro de esta tierra. Tienen buenos trabajos, hacen buen dinero, son buenas gentes, esto y el otro. Entonces, sí, sí han sido salvados. Lo que pasa es que no saben la completa verdad y no entienden que su salvación, como se comprometieron al mundo y como abandonaron la gloria del más alto por conformarse a las ideas del mundo, dentro del mundo van a estar bien. Y se la van a pasar suave y su conciencia les va a decir que todo está bien porque han recibido a Jesús y todo esto, pero no saben desafortunadamente la completa verdad de que se les va a acabar esta experiencia y no van a gozar de lo que es eterno. Porque se le van a presentar en el juicio a Jesús Cristo y a Jalícel I y para empezar van a mirar a su majestad imperial y lo más posible es que van a decir, ¿tú quién eres? Y van a mirar a Jesús y van a decir, ¿tú quién eres? ¿Dónde está el afeminado impostor que yo estoy acostumbrado a recibir como Jesús? Entonces, ya ahí es una mala seña. Y para continuar, les van a decir, pues nosotros hicimos muchos trabajos a tu nombre Jesús y esto y el otro. Bueno, váyanse de aquí, jamás los conocí. Ustedes no, yo no soy conocido en ustedes, yo no los conozco a ustedes. Yo no tengo parte en ustedes, ustedes no tienen parte en mí. Me rechazaron. Entonces, ¿qué va a decir uno entonces? Y la verdad es más curioso que ficción y que la mentira. O sea, no sabríamos cómo hacerles entender qué tan verdadero es todo esto. Tienen que saber que Satanás anda en todas partes, él también es un seguidor. También en el libro de Job, cuando se presentan los hijos del más alto ante a él, ¿quién está ahí entre la bola? Satanás. Y el más alto le dice, ¿y tú qué estás haciendo aquí? Y así se la van a mirar muchos cristianos y católicos y todo. ¿Y ustedes qué están haciendo aquí? Ustedes no, o sea, yo no tengo parte en ustedes, ustedes no tienen parte en mí, ni los conozco, jamás los he conocido. Entonces, existe ese dilema. Y no es para, no queremos lastimar a nadie, pero es que la verdad nomás es una. Y una es, entonces para finalizar dice, porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Se cose la hierba y la flor se cayó. Ok, se cose la hierba, se secó la hierba básicamente, y la flor se cayó. Más la palabra del Señor permanece perpetuamente, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces, todo el que sea tan afortunado como escuchar este mensaje, vean aquí que esta escritura hoy, ante sus oídos, ante su presencia, se ha cumplido. Nosotros somos esta gente, dando las buenas nuevas, las nuevas noticias, las buenas noticias de su majestad imperial, como el Rey de Reyes, sobre la tierra, en estos tiempos. Y estamos anunciando este Evangelio. Entonces, estas escrituras se han cumplido ante la presencia del que escucha hoy este día. Y pues, esperemos que, ya sabiendo la mitad de la historia que jamás les habían contado, tengan cuidado de tomar un más cuidadoso juicio, o más correcto. Damos gracias a todos, y realmente consideren lo dicho, porque la palabra del Señor más alto es eterna, y todo lo demás desvanecerá. Desvanecerá, como la gloria del hombre. Shalom Rastafari.